Pa-pa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa Tio Spanish, Aprender Español ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy vamos a aprender expresiones coloquiales en español Las expresiones con el color negro El negro generalmente se asocia a cosas negativas El negro generalmente se asocia a cosas negativas Por ejemplo, verlo todo negro significa verlo todo muy negativo, de una forma pesimista Siempre lo ves todo negro y crees que las cosas no van a salir bien, pues no es así La expresión ponerse negro quiere decir enfadarse, irritarse, estar molesto Me pone negro que siempre llegues tarde Con este significado se puede decir estar negro Está negro porque no le salen las cosas bien Ponerse y estar negro también se puede utilizar para decir estar o ponerse moreno Cuando nos ha dado mucho el sol en la playa La frase tener la negra quiere decir tener mala suerte Jo, tengo la negra, han vuelto a perder mi maleta en el avión Y por último el dinero negro, se llama así el dinero ilegal Y se utiliza también con los verbos del dinero pagar en negro o cobrar en negro Pues estas son las expresiones coloquiales con el color negro Ahora tenéis que utilizarlas Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima